Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Picross 3D Round 2 En el episodio de hoy vamos a terminar con los libros 38 y 39 Estamos a 3 libros del final De la primera parte del juego La primera temporada está a punto de terminar Y vamos a empezar ya con el nivel 228 Vamos a ver Empezamos por lo menos con lo sencillo Número 3 Es lo mismo que antes Así que no os preocupéis Y esto es como la primera capa ¿Queda claro? Allá vamos Taladra esto Y se acaba el primer puzzle Y aquí tenemos una nutria marina Jugueteando 50 puntos medalla arco iris Nutria marina Estos animales tienen un método especial para sacar presas de sus conchas Se ponen panza arriba Colocan la concha en su vientre Y luego la golpean con una roca hasta romperla Da resultado Vale Es hora de ir con el segundo puzzle de hoy Esto es una vida sin ataduras Porque hoy estamos desatados Bien Bien Tardamos esta situación Y vamos con la siguiente capa Tiene diferencias con la anterior Así que no penséis que es lo mismo Cuarta capa Pues parece que por ahora muy bien Última capa Recuerda que la capa Tiene que tener el mismo aspecto que la inicial Y ya tenemos así Otro puzzle listo Y en este caso se trata de Un excursionista Tampoco tiene ataduras Tampoco tiene ataduras 140 puntos Medalla arco iris 21.596 ahora mismo Algunas rutas de senterismo Algunas rutas de senterismo se difurcan en dos caminos diferentes Y hay que elegir uno ¿Qué dirección tomará nuestro excursionista? ¿Tomará la correcta o la incorrecta? Vamos con el tercer puzzle de hoy Recordad Vamos a hacer Seis ahora Y luego seis Más ¿Por qué? Porque Porque así se lleva mejor Técnicamente Taladralo Vamos con la siguiente Tercera capa Y bueno Por lo menos esto va Tirando No sabéis que mal han ido estos últimos episodios Especialmente cuando no Estoy He estado teniendo muy mal Muy malos días últimamente Pero Me voy a lamentar Sabéis Llevo más de diez años Dedicados a vosotros Y no me pienso rendir La vida va a seguir Y ya tenemos aquí Otro gran puzzle listo El jovencito panda Bueno, no sé A ver si algún día vuelvo a ver Somos osos O escandalosos Como lo llamáis En Latinoamérica Está muy bien esa serie Pero El tiempo que tengo Es tan nulo José no panda Esta monada de animalitos Es la estrella de cualquier zoo Se alimentan exclusivamente De bambú Y alcanza grandes dimensiones En la edad adulta Bueno Los de somos osos Comen cualquier cosa Porque Tienen una dieta de humanos Por eso luego Los tuvieron que poner A dieta Primero es pintar La base entera Con la base entera pintada Solo hay que empezar A pintarlo bien Y vamos por la mitad Doble aquí Taladro acá Me encanta esto Genial Y vamos ahora Con la siguiente Por lo menos Mientras mejores Sean las capas Mejor Siguiente capa En este momento Colocamos esto así Y ahí Caladramos el resto Por ahora ni un fallo Lo cual es genial Me callo ¿Saben? Voy a callarme Ahora mismo Porque sé Que en cuanto Pase Algo Wow Muy bien Amigos El náufrao Me recuerda mucho A la peli esta De Tom Hanks Que estuvo 1510 En esa isla ¿Se ha construido Náufrago Una isla De troncos Para escapar De su isla O solo Para darse un paseo Por alta mar Oye ¿Te has olvidado Wilson? Wilson Yo solo vi Una parte De la peli La que me dio Tiempo un día Viendo Haciendo cosas A la vez Así que espero Algún día Dispuesto a embarcarse En una aventura Para volver a tierra firme Con Wilson Mira que simplemente Wilson Era un balón Pero por lo menos Tenía compañía Por esos 1500 días Estamos en la cuarta Cap Tenía que mirar Mon Eso es lo que pasa Cuando hablas De cine Menos mal Que estoy tranquilo 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 A veces Creo que me paso Saben que ya no estoy tranquilo Ya no estoy tranquilo Ya voy a Fadarme Tres fallos No me gustan Nunca Uff 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 Queda una capa Y he cometido cinco fallos En esto Y no es divertido Cuando te hacen fallos Fallos, fallos Siempre hay que fallar En algo No se puede perfeccionar Este maldito juego Vale Esto ha terminado Con una medalla de diamante Y doscientos veinte puntos Superando ya los veintidós mil ciento treinta y seis Perfecto Hipopótamo Estos mamíferos tan grandes y pesados Viven en los ríos, lagos y marismas de África Y se pasan la mayor parte del tiempo en el agua Parecen muy tranquilos Pero tienen malas pulgas Los hipopótamos Bueno, vamos a ir ¿Te gustan las alturas? Este es el otro libro que vamos a hacer hoy Y vamos a empezar con el primero de estos puzzles ¿Vale? Tercera capa. Muy bien. Otra capa igual. Ahora recordad cómo es la segunda capa y sacadla bien. Queda una capa. Y si recordáis la primera, tendríais que hacerla bien. Y ya tenemos este primer puzzle de este libro listo. Antes de ponernos con el descanso. Ahí está, la ardilla voladora. 100 puntos, medalla arcoiris. Vamos a leer su descripción antes de terminar. Estos simpáticos animales no vuelan en realidad, sino que planean gracias a una membrana que tienen entre las extremidades superiores e inferiores. Sencillísimo. Y ahí ya tenemos 6 de los 12 de hoy. Así que ahora vamos a hacer un reposo y nos vemos luego. Ok, por fin volvemos a la carga. Que siempre necesito un buen descanso antes de seguir. Vamos con el segundo puzzle de... ¿Te gustan las alturas? A mi no me haces esto otra vez, verdad? Porque me voy a enfadar mucho. Pues vale, ya tenemos el primer punto. Así. Bien. La cruz interior del mismo azul. Seguimos. Queda otra. Más. Ahora... La puntita es de otro color. El siguiente. En línea. Y en punta. En línea. Y en punta. Y todavía quedan dos capas. Esto hay que romperlo. No estaba bien. Taladrado. Y listo. Aquí tenemos un avión. Pero pequeñito. Vamos a ello. Avión. Avión. Los primeros aviones a reacción aparecieron a principios del siglo XX. Entre otras ventajas eran mucho más veloces que los aviones de hélice que se utilizaban en esa época. Vamos con el siguiente. También es grueso. Es el 235. Un día de estos. Un día de estos. Un día de estos. Un día de estos. monedas. En esta gama. Tenéis que haceros dar cuenta de que no existe. Y hay una realidad. No acabará contigo. Pero sí que no se puede hacerte destruir. es de un guión que escribí una vez y esta es la versión family friendly recordad que este es un canal familiar incluso teniendo en cuenta algunos juegos que no encajan en ese aspecto tangan rompa 2, tangan rompa 1 te doy la lifestream 3 que lo subí este verano para refrescar el ambiente teniendo en cuenta que era playero y queda una capa vamos ahora a darle esto una vuelta de tuerca cojo el martillo este por lo menos resulta más sencillo se trata de una plataforma elevadora 170 puntos medalla arcoiris van 22.586 puntos plataforma elevadora la cesta en el extremo y en superior la controla la persona que va dentro de ella esta máquina sirve para rescatar gente y también para el mantenimiento de la red eléctrica bueno y en algunos casos para recoger fruta muy alta bueno vamos a ir con la para el siguiente round empezamos taladrando esta parte vamos con la segunda ya si no fuera porque a día de hoy es casi imposible encontrar una copia nueva de Picross 3D para Nintendo DS plantearía incluso traeros el gameplay tú tenías que hacerme un fallo ¿verdad? lo menos tenemos tres capas listas esta segunda recordad que es igual que la anterior y queda un pasito recordad como fue la primera taladra es lo que queda y ya tenemos listo un salto de trampolín 90 puntos medalla arcoiris entre que saltan y llegan al agua pasa muy poco tiempo por lo que los atletas deben esforzarse para que su talento se aprecie en la ejecución del salto quedan tres puzles en este momento vamos con el 237 en ese primero solo tenéis un toquecito que dar así que listos en este segundo tomamos así y listos número 3 taladramos esto que así podría haber tocado en la peor manera BPB queda ya un solo puntito por colocar y si debéis recordarlo hasta acá y listo y ahora nos quedan los dos con más problemas tenemos aquí un salto de pérdida aún así 110 medalla arcoiris y van 22.786 puntos obtenidos el objetivo de este ejercicio es saltar lo más alto posible por encima de una barra horizontal sin tocarla los atletas utilizan un palo muy largo y flexible llamado pértiga para impulsarse es hora de ir a por el siguiente el 238 este es un puzzle de nivel grueso y había empezado a hacerlos ni siquiera usando el boom bien ya tenemos en la primera capa ok taladra el sexto y vamos con la tercera más hoy tengo un poquito de prisa nuevamente por el ajetreo que conlleva algunos vídeos es hora de la cuarta capa si no es así porque me que estoy hasta que iré a algunos problemas vamos a ver ok vamos a taladrar esto y ya vamos por la mitad con cuatro fallos me odio esos fallos en la boca duelen vamos a ver si olvidamos los asuntos atacando bien no había tocado ahí lo entiendes acabas de enfadar alguien que no debes enfadar nunca ok ya ladramos aquí y listos siguiente vamos a empezar ya con el marco como magia parece no pues queda muy poco bien ahora sí y aquí tenemos el cuento de Rapunzel nada que ver con enredados medalla de diamante por mis errores Rapunzel el larguísimo pelo de Rapunzel es inconfundible en el cuento de los hermanos Grimm incluso servía como cuerda para trepar no, no, no iba a hacer uno de mis numeritos pero he decidido que en esta ocasión no encaja nada más que el 99% no se entendería que era este último puzzle vamos a empezar como ya habéis visto la capa 1 no ha sido tan mala esperemos que las capas posteriores salgan bien tenemos 4 aquí son pensando en ti ¿verdad? tarde o temprano terminará la primera parte del juego y tomaré un descanso después es no o o o o Última capa ya. Oye, oye, si esto está entero, aquí había uno olvidado, pero bueno, no nos quejemos. Hemos conseguido terminar este gran libro con el tótem. 304 puntos, medalla arcoiris, 23.330 en el marcador. Y 39 libros completados, a lo tonto. Tótem. Estos pilares tallados en madera son parte de la cultura de los nativos del noroeste de América del Norte. Representan animales y seres sobrenaturales. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Picross 3 de Round 2. Solo queda el libro final para poder cerrar la primera temporada de la serie. En el próximo episodio nos enfrentamos únicamente a ese libro, el número 40. ¿Por qué? Porque es un libro enorme. 15 puzles. ¡Chao!